Como zombi lo dejaste Terminaste con él Y pensabas encontrar a otra víctima en mí Te equivocaste Ya te conozco, no podrás engañarme Intentaste hacerme creer Que eras mía, solo mía Más te atreves a decir Que me amaste Pero resulta que eres bestia salvaje Eres malvada como espina en un clave Afilada navaja, disfrazada de mujer Un ser extraño que consume corazones Sin pedir consentimiento No comprendo cómo puedes pretender Que el amor es solo un juego Y yo tu ficha de placer Te equivocaste Si pensabas con su...